Mi abuela es súper divertida, cuando me voy a su casa es imposible aburrirse con ella. Unas semanas yo me había quedado con ella y creo que me divertí más que estar en mi casa así cerrada todo el día. Después también siempre le he contado encima a mi mamá. Cuando mi mamá dice que no, mi abuela dice que sí. Bueno, abuela te quiero mucho, gracias. A mí me encanta cuando estás conmigo y sos rebuena y me compras cosas y también me gusta cuando vos sos divertida. Y me gusta mucho estar contigo, abu. Yo te amo mucho. Sabes que te amo con todo mi corazón, que sos mi sostén emocional, que sos mi sostén en todos los aspectos. Me encanta que somos amigas, que somos compañeras. Sos amiga de mis amigas, yo amiga de tus amigos. Tenemos un grupo hermoso, tenemos una familia divina. Agradezco, agradezco a Dios realmente de la familia que tenemos, lo unida que somos, alguna anécdota que me acuerde. La verdad es que lo que me viene a la cabeza son los viajes que hicimos juntas. Aunque no hicimos muchos viajes juntas las dos solas, los que hicimos pasamos tan bien y nos divertimos tanto. Tuvimos esa calidad de tiempo, sos tan divertida. Sabes que admiro tu fortaleza, admiro tu energía sobre todas las cosas. Que sos súper activa, que no te quedas quieta, que siempre te dio lo mismo. Que Dios mío, quiero tener la mitad de la energía que vos tenés. Sos una mujer fuerte, valiente. No sé, solamente cosas buenas puedo decir de vos. Aunque a veces tenemos nuestras peleitas, pero bueno, peleas normales y discusiones normales de toda madre e hija. Te amo mami, te amo con todo mi corazón. Quiero que sepas que siempre podés contar conmigo, así como yo sé que también puedo contar contigo. Te agradezco por todo. Y bueno, ya me voy a emocionar, entonces voy a parar de hablar. Acá también hay alguien que te quiere saludar, que vos sabés bien, que te ama con toda el alma. Por favor, ahora está tomando sol. Ahí está. Hola Emma, decíle hola abuela. Bueno, ma, te amo. Te amo.